Como profesional de la salud quiero contarte que cuando el cáncer de mama es diagnosticado en un estadio temprano, más del 90% de los casos es curante. Por eso, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno nos permiten salvar vidas. Toma este consejo y unite en la lucha contra el cáncer de mama. Gracias.